Cuando te vi por primera vez No supe darme cuenta Nunca imaginé que serías tú Dueña de mis sentimientos Te necesito junto a mí Sin ti yo no soy nadie Te necesito como al aire Para sobrevivir Te necesito junto a mí Sin ti yo no soy nadie Te necesito como al aire Para sobrevivir El destino fue Se encargó De juntar nuestras almas Y así nació esta gran ilusión Dando un giro a mi vida Y así nació esta historia de amor Dando un nuevo sentido Dando un nuevo sentido A mi vida Te necesito junto a mí Sin ti yo no soy nadie Te necesito como al aire Para sobrevivir Te necesito como al aire Para sobrevivir Para sobrevivir Y a Dios le pido Que nuestras vidas Unidas Estén por siempre Porque contigo Porque contigo Porque contigo soy feliz Y así quiero seguir junto a ti Que contigo 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 Gracias por ver el video